Una de las grandes realidades de este tiempo es que, más y más, las personas asistimos a las sesiones con nuestros equipos, nuestros móviles, nuestras tablas, nuestros ordenadores, y captar la atención de los participantes que tienes en clase cada vez puede resultar más complicado. Una de las opciones puede ser simplemente prohibir los dispositivos móviles, pero una medida tan radical cada vez se hace más complicado que se vaya a aceptar por parte de la audiencia. Por lo tanto, lo que vamos a ver en este vídeo es algunas fórmulas para tratar de mitigar los efectos adversos de que las personas acudan a las sesiones con su dispositivo móvil y otras tantas para hacer precisamente de esos dispositivos móviles otra herramienta gracias a la cual poder aprovechar mejor el tiempo de las sesiones. Voy a comentaros cinco cosas que podéis hacer durante vuestras sesiones en aquellas formaciones que dirigir para sacar partido a los dispositivos móviles y también reducir la probabilidad de que se dediquen a trabajar o distraerse con ellos en lugar de estar prestando esa atención. En primer lugar, te recomendaría que tu sesión sea intensa, que sea fluida, que quede clara cuál es la agenda de ejercicios y contenidos que vas a recorrer, de manera que todos los asistentes vean la aplicación práctica y el beneficio que van a sacar de estar completamente conectados a su transcurso. Esto me vale tanto para las sesiones presenciales como para las sesiones online. El segundo consejo va sobre el ritmo de la sesión. Te consejo que varíes al menos cada 30 minutos la actividad que estás realizando. Se considera que es un periodo de tiempo adecuado para tocar en profundidad las distintas partes del programa y a la vez que no se vuelva monótono. Y en relación a ello, se ha variado, emplea métodos diferentes, cambia de explicaciones a rebates, a ejercicios, a actividades, a casos, a simulaciones, y de esa manera conseguirás mantener la atención durante mucho más tiempo. El cuarto punto es, ¿por qué no? Utilizar esos dispositivos para documentarse, para obtener recursos imprescindibles para resolver los casos y ejercicios, para realizar consultas, búsquedas, o en el caso de que el grupo sea muy numeroso, para articular la interactividad. Y finalmente, como siempre, potencia la interactuación. La interactuación contigo como facilitador, pero también la interactuación en equipo y entre ellos. De esa manera, además, el dedicarse a consultar su propio dispositivo móvil, se entiende que es una descortesía hacia el resto del equipo con el que están trabajando. Y dicho eso, todo esto probablemente no funcione si antes no has hecho al menos tres cosas que a mí me funcionan especialmente bien. En primer lugar, tratar que las personas que están allí no estén forzadas. Que quede bien claro que van allí de manera voluntaria y aprovechar el tiempo. En segundo lugar, como os decía, la planificación del tiempo. Que la agenda, que el tiempo dedicado sea el adecuado. Ni demasiado, ni demasiado poco. Y que quede claro, además, ante los participantes, que la planificación del tiempo esperan realizar. Con sus descansos necesarios también para recuperar fuerza. Tomarse un café o consultar si tienen algún mensaje importante en el WhatsApp o en el correo electrónico. Para que el resto del tiempo estén suficientemente concentrados en la materia. Y finalmente, en relación al uso de los dispositivos móviles, ¿por qué no retarles? Desafiarles a ver si son capaces de estar sin consultar su móvil, sin consultar su tablet o su portátil. Durante el tiempo que vais a dedicar a la materia, a la sesión. Si realmente piensan que trabajan de manera productiva, no les debería costar tiempo. Porque la formación debe ser un paréntesis en el cual, si le queremos sacar partido, hay que concentrarse. Gracias. 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 Gracias.